Multicom Maule y su nuevo equipo Velociraptor, el atraviesa muros, presenta Linares Hoy. Ambientalistas denuncian grave daño ocasionado al humedal urbano. Seguridad Ciudadana realiza simulacro en pleno centro de Linares. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Linares Hoy a través de las pantallas de Canal 30 Linares. Quiero comenzar dándoles la mejor recomendación si lo que busca es ahorrar, sobre todo iniciando el mes de diciembre. Y que todo el comercio asociado a la comunidad de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule tienen espectaculares ofertas para ustedes. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule te invitan al Cyber Day a realizarse el 1, 2 y 3 de diciembre, donde todas las tiendas adheridas a la comunidad tendrán grandes ofertas para ti. Tan solo debes acercarte a los comercios donde encontrarás los logos azules y verdes de la comunidad y durante esos tres días podrás disfrutar de grandes ofertas y descuentos. Y esto tan solo por pertenecer a la comunidad. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Más de 20 años dando más que los demás. Dicho esto entonces, damos paso a las informaciones surgidas hoy dentro de nuestra comuna. La siguiente es una denuncia ciudadana recibida en nuestro departamento de prensa. Y es que trabajos en las cercanías del humedal urbano en nuestra comuna hicieron que mucha tierra llegara justamente al lecho de esta laguna natural. Fuimos a conversar con los activistas de Linares Verde y además con algunos representantes del municipio. Y esto es lo que nos dijeron. El humedal urbano de Linares se está viendo amenazado. Y es que la empresa constructora Colindante realizó trabajos con los que afectó gravemente al ecosistema allí presente. El municipio local ya había presentado todos los documentos para que este lugar fuera reconocido como un humedal urbano. Casi inexistentes en el país. Por lo que no se descartan próximas acciones para seguir protegiendo el espacio natural. Junto al concejal Carlos Castro estamos acá en el humedal urbano de nuestra comuna sintiendo y lamentando como las máquinas de la empresa Alborada ha comenzado ya sus trabajos. Esta semana el Ministerio de Medio Ambiente debiera dar su veredicto para el rescate de esta humedal, el reconocimiento del mismo. Y lamentablemente justo en la semana en que el Ministerio tiene que dar su veredicto, estas maquinarias han comenzado a hacer movimientos de tierra que hoy día están afectando a una buena parte de lo que es el entorno de este humedal. El municipio local ya había presentado todos los documentos para que este lugar fuera reconocido como un humedal urbano. Casi inexistentes en el país. Por lo que no se descartan próximas acciones para seguir protegiendo el espacio natural. Esperamos que en las próximas conversaciones con las autoridades del municipio, el alcalde y su equipo, estos concejales y el cuerpo colegiado podamos tener una respuesta concreta de cuánto es lo que de verdad podemos nosotros rescatar. De la misma forma la organización Linares Verde levantó la voz por el daño que se está generando a un espacio donde cohabitan especies como la rana chilena, pejerreyes y coipos. Sabemos las intenciones de la inmobiliaria Elborada, pero sí con desconcertación. Es inaceptable que la inmobiliaria, solo por interés económico, haga este daño irreversible al ecosistema y a la comunidad linarense. Ustedes como Linares Verde han trabajado bastante tiempo, casi un año, en la mantención y en el cuidado de este espacio. Así es. Bueno, de hecho, este sábado 4 de diciembre tenemos la tercera actividad de limpieza en conjunto con Injub y Jocam. Invitado a todos los jóvenes desde 15 a 30 años a participar de esta hermosa actividad y a educarse respecto a la humedal y a conciencia ecológica. Este humedal, Joaquín, era único, entiendo, por las especies que ahí habitan. Sí, claro. Además por su ubicación geográfica, puesto que está en la zona urbana de Linares. Hasta el momento no hemos identificado ningún ecosistema que cumpla con las características. Y además tiene especies muy interesantes en el lugar. Hemos identificado rana chilena, que es una especie con peligros de conservación. También pejerrey chileno, que cumple con las mismas características. Y un sinfín de especies de aves y mamíferos, como el coipo. Una lamentable situación. Esperamos que en los próximos días el municipio de Linares también se pronuncie respecto al tema. En otras informaciones, la Unidad de Seguridad Ciudadana de nuestra comuna realizó un simulacro en plena avenida León Bustos, justamente para llamar la atención de los conductores. La Unidad de Seguridad Ciudadana de Linares realizó un simulacro dentro de la comuna por fallecimiento en la vía pública. El objetivo de esta actividad es poder ir formando a los miembros de la unidad en diversas labores que les tocará enfrentar en el desarrollo de su trabajo. Queremos con esta intervención urbana hacer un llamado a todos los automovilistas, a respetar las señales del tránsito, a respetar los signos pares, los pasos de cebra. Estamos en una arteria muy concurrida. Nosotros elegimos acá porque queremos hacer un llamado a la concientización, a bajar los índices de accidentabilidad que tenemos en nuestra comuna. Todos los días tenemos que lamentar accidentes, lamentablemente algunos con pérdidas humanas. Y eso es lo que no queremos para este fin de año. Queremos comenzar diciembre haciendo una campaña, hacer esto tres, cuatro, cinco veces si es necesario. Pero necesitamos concientizar a los conductores al manejo con precaución. Los funcionarios de Seguridad Ciudadana muchas veces son los primeros en llegar al sitio del suceso. Es por ello que deben saber responder a la emergencia tan diversa como riña, BIF, robos, hurtos, incendios, choques o personas fallecidas. La mayor cantidad de accidentes que se producen en el radio urbano son en cruces regulados, ya sea por un semáforo o por una señalética. Y es por eso que tenemos que inculcarle a los conductores el manejo a la defensión. De la misma forma, Cristiano Sandón, director de tránsito de la municipalidad, destacó el impacto que este tipo de intervenciones tiene en la comunidad, reforzando el llamado a la conducción segura dentro y fuera del radio urbano. La finalidad es hacer un llamado a la gente a que maneje a la defensiva, a que respete las señalizaciones del tránsito, a que no nos pasemos los sedalpasos, los discopares, la luz roja y respetar también, sobre todo, el paso de cebra. Muchos de los accidentes, como decía el director de Seguridad Pública, don Rodrigo Bix, ocurren, incluso que están regulados, que hay señalización. Pero lamentablemente el automovilista que está detrás de ese volante anda pendiente de otras cosas, no maneja la defensiva, whatsappeando, entre otras cosas que pueden dificultar que se maneje con precaución y con los cinco sentidos respecto a cuando una persona se va moviendo de un lugar a otro. Esa es la idea, que la gente tome conciencia que esa persona, que gracias a Dios no es un accidente real, puede ser un hijo, puede ser un papá, un familiar o un ser querido. De esta manera, además, van preparando a cada uno de los funcionarios de esta unidad, porque muchas veces son los primeros en llegar, digo, al lugar de los hechos. Hacemos en conjunto la primera pausa comercial de la noche y ya volvemos con más informaciones. Un lamentable accidente de tránsito se registró durante la mañana del día de hoy en la comuna de Maule. Más de 17 personas resultaron con lesiones de diversa consideración en un accidente protagonizado por un autobús. Alrededor de las 9 de la mañana de este martes, un taxibus de la empresa Interbus, cuyo recorrido se inició en San Javier y que iba con destino hacia Talca, terminó su viaje chocando contra un árbol y un poste del tendido eléctrico ubicados en la calle de Servicio Oriente de la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 262 en la comuna de Maule. Tenemos un lamentable accidente donde un bus puede hacer el quite a otro vehículo, realiza una mala maniobra y choca contra un árbol en otros postes, resultando 13 personas lesionadas, las cuales están siendo atendidas en este minuto por el personal de SAMU, de Talca y además de ambulancia de San Clemente. Ante la magnitud del hecho, bomberos de Talca debió concurrir con rapidez para prestar asistencia a sus pares de Maule. Pese a que el accidente ocurrió en la caletera o calle de Servicio, el tránsito por la principal arteria nacional se vio interrumpido por varios minutos. Existen algunas hipótesis acerca de cómo se desencadenó. Este bus, por el antecedente que tengo, venía por la caletera y se cruzó un vehículo y para no causar un accidente mayor, él decidió hacer una maniobra brusca, quedando incrustado ahí al lado del árbol. ¿No daría consideración? Hay una persona que ya fue trasladada al Hospital Regional de Talca, el cual quedó atrapado dentro del bus y fue atendido rápidamente por bomberos tanto de Maule como de Talca que trabajamos en conjunto. Unos metros más adelante, la concesionaria está realizando trabajos de mejoramiento en la carretera, lo que ha provocado una serie de desvíos. Se especula que uno de los ocupantes de la máquina de pasajeros salió eyectado durante el choque. No tengo información al respecto, la más grave, como te digo, ya fue trasladada por una de las ambulancias de Samu al Hospital Regional de Talca. Entretanto, el resto de los lesionados fueron evaluados por personal bomberil y de salud que asistió a la emergencia, siendo derivados hasta el CESFAM de Maule. Un accidente de consideración el que, por fortuna y pese a sus características, no tuvo consecuencias fatales. Tuvimos la oportunidad de conversar con el deportista local Camilo Reyes, lanzador de bala, quien nos representará en Cali. ¿Cuál es su impresión y cómo ha sido su trabajo previo a esta competencia? Revisamos en la siguiente nota. Camilo Reyes nuevamente brillará en tierras extranjeras representando a la región del Maule y a Linares, como una que lo ha visto esforzarse en sus entrenamientos para que hoy se perfile como una de las promesas del deporte nacional. Este joven, oriundo de Melosal, estudiante universitario y de humilde origen, es ejemplo para muchos que se inician en el deporte. Yo soy una persona de campo, vivo en la comunidad rural de Marimaura, aledaña a las ciudades de Linares y San Javier. En ciudades las cuales me han auspiciado, me han dado apoyo para poder seguir desenvolviendo mi disciplina y desarrollándola de la mejor manera. Se me preguntó principalmente por los espacios y por los recursos. Bueno, los recursos me los estoy consiguiendo de alguna u otra forma. Siempre la familia está ahí de soporte, aunque como digo, las ciudades, las municipalidades de Linares y San Javier se han puesto ahí también ahora con los resultados que he obtenido, que da un poco más de credibilidad a mi figura de deportista. Se han puesto con apoyo y me ha aliviado harto la carga. Sus responsabilidades académicas las compatibiliza con sus entrenamientos, los que a esta altura de su carrera deportiva no puede descuidar, ya que ha avanzado positivamente en todas las competencias en las que se ha presentado. Yo me encuentro cursando tercer año de la universidad, de la carrera de Tecnología Médica, en Talca, en la Universidad Católica del Maule. Y bueno, en cuanto a los espacios, yo me desenvuelvo en mi casa, principalmente porque gracias a mi entrenador pude armarme de pesas y de balas, junto con la ayuda de Luis Cerda. Y también, más que nada, fue por el tema de la pandemia. Y bueno, debido a que la ciudad que me queda más cercana, en mi caso, es Linares, ya que es un poco difícil viajar a Talca, que es la ciudad donde yo estudio. Pero la ciudad de Linares no cuenta con una pista atlética como tal, sino que es una pista de ceniza, que hay que compartir con mucha otra gente, como de otras disciplinas deportivas, que de repente ocupan la cancha también, lo cual hace difícil que yo pueda desarrollar mi prueba ya, bueno, tanto por el aforo y lo otro es porque las canchas siempre están ocupadas y tenemos problemas de repente con el tema del uso de los materiales. Las ganas de seguir creciendo en el área deportiva han llevado a este joven a buscar formas creativas de adaptar su realidad rural al entrenamiento, que asegura nunca dejará. Por eso yo he decidido mantenerme acá cerca de mi casa. Yo vivo en el campo, como dije, así que tuve la oportunidad de conseguirme con un vecino en un terreno aledaño, un espacio para poder instalar un foso y seguir pudiendo entrenar y llevar a cabo mi disciplina. Bueno, más que nada de eso, quiero agradecer a toda la gente que me ha mandado saludos, a la gente que me ha apoyado, a las municipalidades de Linares y San Javier y espero que mi disciplina y el atletismo se sigan visualizando, que hay harto material con el que poder trabajar acá en Chile. Sabemos obviamente que este joven de Melosal va a representar y dejar en alto el nombre de nuestra comuna de la región y del país. Dentro de su comunidad, lo más seguro es que exista un vecino o vecina que destaque por su preocupación por los demás, por su entrega y compromiso. ¿Quiere destacarlo entonces a través de las pantallas de Canal 30 Linares? Ponga mucha atención al siguiente aviso. Invitamos a todas las juntas de vecino de Linares a elegir a su mejor vecino, el cual será premiado el 10 de diciembre por las pantallas de Canal 30 Linares. ¿Cómo participar? Contáctese y vote por su vecino en www.canal30.cl, acérquese a su sucursal más cercana y démosle juntos ese reconocimiento al vecino que hace la diferencia en su sector. Segunda pausa comercial de la noche y ya volvemos con más informaciones. No se mueva de nuestra sintonía. Tal y como es la costumbre, damos la mirada regional al resto de las comunas a través de la siguiente síntesis informativa. El próximo viernes 3 de diciembre se realizará la primera feria laboral presencial en tiempo de pandemia en la región del Maule. La actividad organizada por CENSE Región del Maule y la red O-MIL Provincia de Curicó se llevará a cabo en la Plaza de Armas de esta ciudad entre las 9 y las 14 horas con la participación de 30 empresas y más de 30 stands, donde se recibirán los currículums de los asistentes y se inscribirán en los 3.891 cubos laborales destinados para esta ocasión. Para agilizar el trámite se contará con un código QR, el cual podrá ser escaneado por las personas con sus smartphones, lo que les permitirá acceder fácil y posteriormente recibir la atención de los representantes de las empresas. Ella no lideró el plan de eliminación del sarampión en Chile, fue solo una profesional más del departamento, precisó el doctor Jorge Toro Albornoz tras conocer el comunicado en que la Presidencia de la República informó el nombramiento de la doctora María Teresa Valenzuela. El también exdirector del Servicio de Salud del Maule añadió que la nueva autoridad tampoco fue quien tuvo a su cargo el Programa Nacional de Tuberculosis, como se señala erróneamente en el documento, difundido ampliamente esta mañana desde La Moneda. Detectives de la Brigada de Homicidios de Linares, en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal de Cauquenes y el Laboratorio de Criminalística de Talca, por instrucción del fiscal jefe de Cauquenes, se constituyeron en el sitio del suceso para realizar el trabajo científico-técnico. El hecho ocurrió en la madrugada de hoy en Cauquenes, en donde, por circunstancias que aún no son investigadas, un sujeto de 55 años de edad propinó un violento ataque en contra de sus padres, ambos adultos mayores, de 86 años el padre y 79 la madre, provocándoles lesiones cortantes, siendo estos derivados a centros asistenciales de la comuna y de Linares. La Fiscalía Regional del Maule informó que tres personas resultaron detenidas como presuntos autores del homicidio de Ignacio Canales, crimen ocurrido en agosto del 2018 al interior de una casa abandonada en la avenida Presidente Ibáñez Concerrano. Las diligencias fueron encabezadas por la Fiscalía de Linares y desarrolladas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, acciones que permitieron situar a los detenidos en el lugar de los hechos. La última recomendación de la noche y ya con esto me despido. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido algún inconveniente? Quizás por descuido de nosotros y no tenemos a quién recurrir para que nos aclaren las dudas en mitad de la noche o un fin de semana. Por eso que TV Cable Loncomilla y Multicomable habilitó un moderno call center. Para mejorar su atención, Multicomable y TV Cable Loncomilla han incorporado su nuevo número para el call center. Ahora podrás llamar desde celulares y teléfonos fijos marcando al 600-500-3030, donde le aclararán todas sus dudas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos volvemos a reencontrar mañana entonces a las 14 horas. Que tenga una muy buena noche y descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!